El motor CG 200 ¿Dónde ocurrió eso, viejo? Ahí, a la vereda de Caribe. ¿Pudiste? ¿Cuándo fue? Sí, lo vi, un morenito, chiquito. ¿Cuándo fue el motor CG 200? ¿Cuándo fue el motor CG 200? Ahorita, a las 7 y 10. ¿En qué andaban ellos? Andaba uno en un CG 200, 2.5 ¿Cómo te preguntan? ¿Quién es algo? ¿Tú te podrías usar el motor? ¿A cómo se llama la CG 200? Ahorita, ¡hámanos en el motor CG 100! Ahorita, ¡hámanos en el motor CG 200! Ahorita, ¡hámanos en el motor CG 200! ¡Hámanos en el motor CG 200! ¡Hámanos en el motor CG 200! ¿Ahora de la cámar?